Nos preguntan en nuestras redes dónde nos ubicamos. Subimos por la sexta, giramos hacia mano derecha sobre la Quereques. Nos dirigimos hacia el sur durante dos minutos. Aquí llegan directamente a nuestras instalaciones sobre la avenida Querequesa, carrera 14, el 4 a 53. Quiroprático Leo Franco, te presentan nuestras nuevas instalaciones. Visítanos, estamos ubicados en la carrera 14, número 453, sobre la avenida Caracas. Subes por la calle sexta, hacia mano derecha, encontramos el centro comercial Campo David y estamos ubicados al frente. Bajando sobre la carrera 14, con cuarta. Salud y movimiento, Quiroprático Leo Franco. Salud y movimiento, Quiroprático Leo Franco.